Comenzamos cojitos del día, nos perdimos un par de minutos El equipo de Manrique con Croacia Manrique, el equipo de Manrique contra Croacia Colpín Que es un equipo de el corregimiento de San Cristóbal Cojitos de rodillas 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 Cayốc Un cuarto de rodillas Fuera del monte Oye, hermano Yo tengo un canal de YouTube Mía y... No, esa en Bolivia. Sí, claro. No, esa en Bolivia. 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 No, esa en Bolivia.